Música Al paso del tiempo la bodega se nos fue creciendo un poco teníamos problemas tanto de almacenamiento y problemas de exhibición una de nuestras políticas es que el cliente encuentre todas las soluciones en un solo sitio eso no lo podíamos hacer anteriormente hay máquinas muy grandes que necesitan una altura de más de 4 o 5 metros eso no lo podíamos hacer allá estábamos buscando un poco de visualización de luz hacia el exterior de que por fuera la gente pueda mirar y entrar aquí llegan y tocan la puerta yo vi por su vitrina esto y quiero mirar que es lo que hay entonces la tarea no fue fácil porque queríamos unas explicaciones muy especiales para la redundancia para poder lograr bodegaje, oficinas y un showroom que consideramos no hay un showroom similar en todo el país la primera vez que el cliente venga y el solo hecho de estar acá ve la dimensión de lo que la empresa le puede ofrecer la gente ve el respaldo porque competencia tenemos y mucha pero no hay ningún competidor nuestro que tenga todas las opciones que nosotros podemos ofrecer a los clientes entonces un cliente viene y ve una sola si viene por una selladora finalmente ve un codificador y ve una máquina automática para sus procesos más adelante también ve la parte de servicio técnico lo que tenemos en servicio técnico tenemos siete personas de servicio técnico tenemos un almacén de repuestos adicional que eso le da mucha garantía al cliente entonces lo primero era uno darle garantía al cliente que viera todas las opciones que le podemos ofrecer en un solo sitio y que vea el respaldo que tenemos atrás y lo otro es poder mostrar máquinas de envergadura más grande que en un sitio pequeño no lo puedes hacer hay un porcentaje importante de maquinaria china venimos desde hace 12 años trabajando con los chinos tenemos unas 7 u 8 representaciones de máquinas chinas que básicamente trabajamos en stock o sea son equipos para entrega inmediata adicionalmente trabajamos con máquinas europeas tenemos algunas representaciones de España, de Italia, máquinas holandesas traemos algunos equipos de Estados Unidos y tenemos un porcentaje importante de máquinas grandes traídas desde el nacido yo te puedo ofrecer desde una selladora manual de 20 dólares hasta una línea completa de llenado, tapado, etiquetado de un millón, dos millones de dólares esa es nuestra filosofía poder ofrecer soluciones pequeñas a clientes pequeños y poder ofrecer soluciones grandes a clientes grandes en todo en la línea de empaque nos hemos dado cuenta de que algunos clientes quieren que un solo proveedor les supla la mayor cantidad de insumos y de maquinaria eso ha sido lo que queremos aprovechar ir a ofrecerles una selladora pero que ellos sepan que en Tecnon Balagli tienen diferentes opciones y que pueden hacer una sola compra de diferentes productos actualmente en el mercado colombiano se usa mucho el tema de empaque digamos de bandejas con materiales extensibles este producto de materiales extensibles no permite unas vidas útiles grandes por lo tanto no hace que el producto tenga más vida útil lo que está mudando lo que nos hemos encontrado es que están mudando de tener el empaque en materiales extensibles a mudar a bandejas rígidas con sellos rígidos o en este caso por ejemplo esta es una bandeja con skin esto es absolutamente novedoso esto no lo están logrando acá para eso hay unas máquinas esta es una máquina para extensible lo que estamos mudando es a máquinas de este nivel para empaques rígidos con sellos rígidos con adiciones de atmósfera modificada eso por un lado por el otro lado hay un producto que es absolutamente novedoso un producto español donde la inyección en este momento el cliente que vaya a hacer empaque de este tipo con atmósfera modificada tiene que ir a las empresas generadoras de gas a comprar sus gas y tener almacenamientos lo que queremos ofrecer y eso si es una novedad es unos equipos que te pueden generar el gas básicamente lo que se hace en esto es unas mezclas de nitrógeno y oxígeno el equipo que nosotros estamos ofreciendo son unos generadores de gas la empresa se llama GN2 de España lo importante de eso es que es un producto para que el cliente lo tenga en su fábrica y genera demanda en el momento del consumo o sea no tiene que tener unos tanques de almacenamiento sino simplemente el día que va a empacar y a usar gas prende su equipo y va a tener su gas disponible en cualquier momento no solo eso o sea el ahorro de transporte el ahorro de tenerlo ahí sino que el metro cúbico de generación de los equipos nuestros versus lo que compra en el mercado estamos hablando de ahorros de más del 50 al 60% ya tenemos un par de clientes donde estamos haciendo ensayos es un tema que tú no puedes de un día para otro ir y poner el equipo es un tema de hacer estudios de hacer pruebas pero ya lo estamos desarrollando como te decía en España acabamos de ver en los últimos tres años han instalado más de 220 equipos y los resultados han sido espectaculares Bueno, yo pienso que todavía nos falta mucho hay tendencias acabamos de llegar de Europa y vemos que las tendencias en el tema de empaques al vacío de atmósferas modificadas nos llevan años luz de todas maneras aquí hay cosas hay mucha oferta hay mucha cosa que hay hay mucha gente tratando de hacer innovaciones pero yo creo que la perspectiva del mercado de maquinaria de empaque en Colombia todavía está para crecer muchísimo infortunadamente hay industriales que quieren hacer un producto nuevo invierten una cantidad muy importante en sus instalaciones en su maquinaria de proceso y desafortunadamente todavía ven a la parte de empaque como algo paralelo a algo no tan importante yo pienso que hay que trabajar mucho las máquinas no pueden ser no pueden ser algo adicional no puede ser un gasto adicional para el industrial desde un principio tiene que pensar en su proceso y cómo terminarlo cómo terminarlo bien o sea tú no puedes hacer un producto espectacular y después por ahorrarte un peso meterle una bolsa de un calibre más bajo o hacer una máquina muy chica y ahí es donde van a tener problemas nos hemos encontrado en muchas industrias que frenan su proceso porque al final no están haciendo un buen no están terminando un buen proceso con una buena productividad en el final del libro con una buena productividad muy順ad y muy sal Ricón todo